Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Millones de estudiantes regresaron a clases en la mayoría de los estados del país, pero para las clases presenciales el gobierno anunció un máximo de 15 alumnos por salón ante el aumento de contagios por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que a pesar de los contagios registrados, la enfermedad no ha resultado grave en la mayoría de los casos, esto gracias al alto porcentaje de vacunación. Sin embargo, ya son seis estados los que cancelan el regreso a clases presenciales como medida de prevención por el incremento de contagios. El pasado 29 de diciembre, en Atlacomulco, colocaron una estatua del presidente López Obrador en honor al mandatario. Tres días después, fue derrumbada y encontrada sin cabeza y con una pierna rota. Ante esto, el presidente minimizó que hayan derribado la estatua y agradeció el gesto y la iniciativa, pero pidió no construir ninguna otra estatua y expresó que no quiere que pongan su nombre en alguna calle o avenida, parques, bibliotecas ni escuelas. Hasta el momento no hay responsables identificados, pero se cree que los propios habitantes de Atlacomulco la derribaron, pues las opiniones sobre su colocación estaban divididas a favor y en contra. La semana pasada, Israel detectó el primer caso de flurona. Y este lunes, Cataluña ya reporta otros tres casos más. Se trata de una infección de gripe y coronavirus al mismo tiempo que afecta las vías respiratorias superiores, provocando dificultad para respirar. La persona contagiada en Israel fue una mujer de 30 años que no estaba vacunada y dio luz en un hospital que al llegar le realizó las pruebas y detectó ambas enfermedades, pero ya fue dada de alta. Las autoridades de salud estudian el caso para comprobar que la combinación de los dos virus no cause una enfermedad más grave y estiman que hay otros pacientes con ambos virus, pero no han sido diagnosticados. El gobierno de la India investiga un sitio en internet que supuestamente ofrecía mujeres musulmanas en venta. Una plataforma de verificación de noticias informó que la página había publicado fotos de 100 mujeres que posteriormente fueron borradas. Las autoridades afirman que investigan el caso, pero no es la primera vez que esto sucede. Y aunque el sitio ya fue eliminado, políticos de la oposición exigieron tomar medidas contra el acoso y la persecución en línea de las mujeres musulmanas, pero el gobierno asegura estar trabajando con la policía de Delhi y Mumbai para dar con los responsables. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx